Continuamos con más información. Ha quedado formalmente instalada la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz. La vicepresidenta Roxana Valdete y presidente de funciones instaló esta junta liquidadora. Recordemos que Fonapaz ya no va a existir, así lo anunció el presidente Otto Pérez Molina, debido a las múltiples denuncias por actos de corrupción en esa entidad. La Comisión Liquidadora queda integrada de la siguiente manera. Estúa Romero Villatoro Perdomo es representante titular de Sajeplan y es el que preside la Comisión Liquidadora. El licenciado Edwin Enrique Barco García es representante suplente de Sajeplan. El licenciado Mario René Urbina Castro es representante titular del Ministerio de Finanzas Públicas. El licenciado Mario Vicente Narciso Cobar es representante titular del Ministerio de Desarrollo Social. Y la licenciada Adelia Marina Méndez Melgar es representante suplente del Ministerio de Desarrollo Social. Los cinco me acompañan en esta mesa. Que del año 2012 únicamente quedan 30 millones de deuda de Fonapaz, pero que sí hay mil millones de deuda del 2011 para el 2002. Que eso es lo más difícil que van a encontrar en esta liquidación, porque lamentablemente no se encuentran papeles para poder hacer responsables de estos mil millones de quetzales que fueron, no fueron, o fueron ejecutados o no fueron, pero no lo sabemos. También les informé que en este momento se encuentran en proceso de ejecución algunos programas que tienen SNIP, que se les pide que revisen si cumplen con todos los requisitos, porque derivado de que es un año de trabajo, si la comisión así lo define, hay escuelas, hay centros de salud que ya, digamos, tienen todos los requisitos y que solo es la comisión la que tendrá que decidir si continúan o no. También se les está entregando 11 acciones de amparo, demandas laborales 16, se les está entregando también providencia a la Procuridad de la Nación por juicios económicos coactivos 64, y se les está entregando denuncias presentadas ante el Ministerio Público, 175 denuncias.